¡MARO! Hola mis queridas pandillas, es lunes, lunes muy chido de grabar mucho, lunes de disfrutar, lunes darle todo y bueno, lunes hipster, porque así anda el día de hoy, chequen aquí está mi querida Puchis, ¿ya la saludaste o te pusiste un poco grosera? Hola pandillas, no me puse grosera Puchis, Puchis se rifó el desayuno y pues es arroz con un poquito de huevo, esto se conoce como huevos a la mexicana o arroz a la mexicana, algo así, sí, te lo juro, así lo pedí cuando fuimos a Sunborns, entonces pues ya se hizo una tradición que Puchis haga esto de desayuno y está muy bueno. Y antes yo decía, qué raro desayuno y decía, ay no, no se me enojaba nada, pero yo cuando lo probé me encantó y dije, qué fácil, suelo parecer a la tucha. Mucha gente he visto su reacción al huevito con arrocito y dicen, bueno, me gusta el arroz, chido, me gusta el huevo, chido, pero juntos no, separados, bienvenidos, juntos no, y a esa gente yo le invito a que lo pruebe, que le ponga un poco de aguacate, guacamole, salsita rica y le trangala, y van a ver, y le trangala, 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 se van a enamorar de este platillo hermoso y básico. Y bueno Puchis, por fin se te va a hacer realidad el sueño, platícales a dónde te va a llevar tu Puchis el día de hoy. Hoy vamos a ir a las grutas de Cacahuamilpa. Titubeaste al decir el nombre, las grutas de Cacahuamilpa, así que ya nos vamos a cansar del viaje, voy a ir a la computadora a conferirme. No es cierto Puchis, mi amorcito, y vas a llevar a tus trolls, no son trolls Puchis. Ah, no, no son trolls, aquí están de hoy. Ah, ya los llevas, para los que no sepan Puchis, tiene un nuevo Instagram que se llama... Vida de Elfos. Vida de Elfos, aquí está. Vida de Elfos. Bueno, aquí te va a aparecer el Instagram, ves que lo acaba de abrir y solo tienes una foto, ¿no? Sí. Y bueno, va a tomarle fotos a sus elfos, va a hacer historias de Elfos. Esos Elfos que le jaban los pisitos en la noche, así es. Cuenta la trágica historia que pasó. Sí, les voy a contar algo que hizo que una... Te autorompiste el corazón. Me autorompí el corazón, pero porque le rompí el corazón antes era Puchis. Un día, nos fuimos a dormir muy tarde, un día bien cansados, como a las 2 de la madrugada. Entonces estábamos muertos, y Puchis como a las 3 de la madrugada se levanta. Puchis, estoy muy asustada, soñé horrible. Y en ese momento tenía un abracito. Al principio, al principio sí. No, dijiste, ahorita vengo Puchis, voy al baño. Y de repente, que estoy haciendo pipí, que no era un ente malvado atrás de mí así, en la obscuridad, porque fui a hacer con la luz apagada pipí, mojé un poco la taza. Bueno, es otra historia. Y volteé y Puchis me asusté y me dio como corajito, dije, Puchis, ves que estoy asustada. Puchis, tienes 25 años, ya vete a dormir, así le dije. Y se fue, y entonces me salí porque me asustó. Fue a ella, me reúno. No, 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 y bueno, rompí su corazón, porque qué mala onda que no estuve en el momento donde Puchis tenía miedo, pero al otro día me dio remordimiento de conciencia, o sea, RC. Y ya le pedí perdón, tardé toda la mañana del otro día en contentarla, y así, fui verdaderamente... Se cancela todo. Se cancela todo, fui un truán, tengo que decirlo, porque un truán malvado, truán. Es un rufián. Un rufián, truán, algo así es, algo así. Es rufián. Dime aquí abajo en los comentarios si como tú tienes una lengua bastante amplia, un lenguaje bastante florido, y sabes que es un truán que también es algo así como un rufián, dinos aquí en los comentarios. Ahí vamos a pasarla chido y vamos a hacer de un día ordinario. Extraordinario. Muy bien, pandillas, nos vemos en breve. Ok, pandillas, pues salimos tarde hacia las grutas, yo le dije, Puchis, si nos vamos a esta hora vamos a llegar solamente media hora, no, no como crees si es bien temprano, no sé qué, y efectivamente acabamos de checar y las grutas las cierran a las 5 de la tarde, son las 4.17 pm, y bueno, me duele a mí el corazoncito porque me pongo a pensar y digo, a Puchis nunca se le va a hacer ir a las grutas otra vez. Tristeza, Puchis. Tristeza. Vamos a darle con todo. Hay dos teorías que tengo, cierran a las 5, ¿no? Ajá. Vamos a llegar como cuatro y media. Una es que nos digan, sí señoritos o señoritos, lo que pasa es que sí cerramos a las 5, pero a las 4 se vende el último boleto. Y bueno, ahí diremos, André joven, por favor déjenos pasar, vamos a grabar poquito más, pero aquí las pandillas que quieren conocer las grutas aquí, y el joven va a decir, bueno, pásenle, y ya, triunfamos. O puede ser que nos digan. Váyanse de aquí, perros. Pandillas, neta que yo no sé en qué momento pasó a hacer las 12, porque las 12 y según yo me bajé hasta el desayuno. A hacer las 2 de la tarde, que fue cuando nos venimos. Y luego nos paramos, pandillas, aquí traemos la laptop, porque hicimos unas cosas en la computadora del trabajo y así, y nos tardamos un poquito más en el camino. Pero ya nos vamos, pandillas, vamos a ver si tenemos buena suerte hoy. Han changos, han changos, pandillas, van a decir sus deditos ahorita justamente tuérzanos. 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 Y pues bye. Pandillas, ya llegamos, y vamos a ver si nos deja pasar esa hermosa señorita. Creo que ya esta ciudad. Pandillas, la Puchis me pidió que le abría la puerta, y ya verán por qué. La voy a exponer, lo siento. Puchis se desabotonó, sube esa cosa, porque estaba muy incómoda y quiere que se lo abroche. Y bueno. No, es que hacía bolas para cargarme, me dolía pues. Oh, perdón, pero ya te expuse. Pandillas, pues ahorita nos dijeron una buena noticia, que el último recorrido es a las 5, con a las 4, que dura 2 horas, que son 4 kilómetros de ida y 2 de regreso. Y chequen. Y yo digo que Puchis no va a aguantar. No, no, no. Cuando Paola supo esta información, me volteó a ver con sus ojos, lo hizo chiquitos, chiquitos, como horchata, diminutos, así como. Y dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer algo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que cómo le vamos a hacer, no? Y dice, sí, ¿cómo vamos a aguantar tanto? Digo, Puchis, por favor. No es tanto, no es tanto. Y bueno, cualquier cosa, nos desafanamos. Sí, es mucho, mi amor. Si tú corres, creo, un kilómetro y ya. No, ¿cómo crees? Corro 6, 7 kilómetros diarios, diarina. Aquí entre nos, vénganse. Pero es porque oliva trucha, si no, no va. Adentro de la camioneta guardamos nuestra lab. Tenemos toda nuestra información, nuestros videitos, material inédito, material 3X que nos hemos mandado entre nosotros en teléfono y ahora está guardada en la computadora. Bueno, la cosa es la siguiente. La escondimos, la lab, en el tapetito abajo. Espero que no vayan a robar. Pues vamos ahorita a comprar nuestros boletos y nos vamos a llevar a este lugar tan mágico, tan misterioso, tenebroso también. Y bueno, pandillas, antes de entrar a las grutas, vamos a tomarnos un coquito porque nos dijeron que hace mucho calor adentro y necesitamos ser súper hidratados. Aquí está el mío. Puchis. ¿Por qué, mi amor? Porque tú haces mucho pipí. Se manda la pipí en las grutas, básicamente me orillo, me hago un ladito en la obscuridad, libero a tremendo kraken y hago lo mío. No, Puchis, ya lo hice para allá. Joder, ya soy... No, ya da mi coco, me muero de sed. Y pandillas, ¿qué creen que estoy haciendo aquí solita? Sí. Puchis entró al baño. Es que sus riñones son buenísimos, neta. Mientras, me están matando los mosquitos. Vean todo esto, me están súper picando. A ver si ahorita voy a encontrar un repelente de mosquitos. ¿Dónde andabas? Quiero comprar unas nueces. ¿Dónde andabas, Truchis? Si haces pipí, Puchis, sí, tenías razón. Mi vejiga es súper frágil y pues siempre quiere estar atrenándose. Pues yo creo que ya, ya no voy a tomar líquidos, porque si no, sí va a ser muy complicado hacer pipí ahí. Pues no quiero que Puchis te... Ay, Puchis, siempre lo mismo. Y me esté aquí. Ay, me mancate dicho eso. Con ustedes. Hay que buscar un repelente, Puchis. Puchis, ¿tienes hierna de chile en la boca? No es cierto, Puchis. Es que a nuestro coco lo abrieron y le echaron chilito, le echaron salecita y le echaron... ¿qué más? Limón. Limonchelo. Pero el de Puchis no tenía... El mío era como pura babilla de coco, como que no tenía coco, no tenía como carnita. Ya estamos a punto de entrar. Ahorita les vamos a enseñar cómo está la cosa. Para entrar nos cobraron 80 pesos por persona, solamente para entrar y vamos a ver qué hay adentro. Les vamos a enseñar a ustedes y van a venir a esa aventura tremenda, tan peligrosa con nosotros. Ah, no es peligrosa. No, no es peligrosa. Pero sí es peligrosa porque nos están picando los mosquitos de las 72. Aquí tienes una súper... Criaturas peligrosas. Peligrafas. Miren este mosca. Está enorme, eh. Mira qué miga de este. No manches, ya no te relajas esa parte. A Puchis le encanta cómo huelen estas cosas. Odio el repelente, yo nunca me pongo por eso, no me gusta la sensación de estar pegajoso, ni tampoco me gusta el olor. Y es que me pican hasta las nalguitas. Oye, te ves muy bonita, oye mi amor. Nunca está por demás decirte lo bella que eres, pero hoy te lo digo y sigues con chivito en los dientitos ahora. ¿Y sabes cómo se llama eso? Tiene chivito en los dientitos aquí, en esta parte. Perdón, familia. ¿Cómo se llama eso? RC. Remordimiento de conciencia. Ese es el segundo nombre de Puchis. Se viste de novia. A ver, volteate para acá. En el cuellito, en el chicharrón, en el duracito, en el duracirri. Aquí, aquí. Ay, que eso me echas tú. Uy, uy, uy. Ay, ya. Perdón por no tener una maestría en echar repelente de mosquitos. Pam, pam, pam. Ya, baby. Miren, pandillas, esos son los boletos para entrar. Las grutas de Cacahuamilpa están aproximadamente a una hora diez, una hora veinte minutos de Cuernavaca. Paula le echó piqueta a su coco, entonces, hermosa, ya no entraste, eh. Ya no entraste. Te reto, Pusis. O sea, ¿ya vieron eso? Está impresionante, ¿no? Te reto, Pusis. ¿Me reta? Está buenísimo, la neta. Vamos a ver si saliendo está abierto, eh. Acepto. Pandillas, ¿qué opinan al respecto, eh? Está cañón, qué miedo. ¿A poco no te da miedo a ti? No. Ya estando ahí, estoy segura que va a estar. Ay, ya no, Pusis. Ya no, mi Pusis. No. Porque ahí vas bien amarradito. Se los firmo. Pásame ese contrato donde firme. Que me das miedo. Mis riquezas. Porque Pusis va a decir que, ay, no, hay que regresar, no es mejor. No. Esa gente mala hace esos tipos de cosas. Cinco minutos, pandillas, y adivina dónde va Pusis. O sea, más vale hombre prevenido. Sí. Pandillas, espero que ahí abajo se pueda ver algo, grabar algo. Porque está oscuro. Sí, está bien oscuro. Vamos a ver qué onda. Se escuchan como y grisitos como de murciélago. Murciélago vampiro, no. Murciélagos nada más. No sé si sean vampiros. Está chidísimo, Pusis. Pues ya se te hizo, eh. Y está fresco. Fresco, un modo caluroso. Así definiría este clima que sienten y sensualidad de cuerpo. Como somos bien poquitos, puedo considerar que nuestro recorrido es VIP. Como es lunes, pues la gente está trabajando. Y ya no son vacaciones. Me tienes bien agarradote de la mano. Sí, Pusis, cada rato me va soltando. Esta es una estalagmita que se va formando. Las estalagmitas de la bóveda hacia abajo. Las estalagmitas del piso hacia arriba. Y ambas formaciones crecen por la filtración del agua. Solo crece dos centímetros y medio cúbicos por cada cien años. Lo que ustedes van a mirar es formado a través de millones de años por esta filtración de agua. Está la pareja de león. La leona. ¿Sí? ¿Se observan? Es que les explico, pandillas. Aquí en las formaciones la gente les encuentra formas y les pone ese nombre. Por ejemplo, esa era del rey león. ¿Verdad, Pusis? Esa del rey león y abajo se ve la leona. ¿Sí? Oye, ¿habrá alguna, no sé, de Justin Bieber? ¿De Luis Miguel? Ya. No es que sea mal pensado, pero... ¿Qué parece eso? Me están enseñando millones. Me impresionó. Es una grosera, trucha. Aquí cada vez está más oscuro. Pero chequen esto, ¿eh? Y humedito. No te dejes resbalar, ¿eh? El señor dice que esto es una bruja. Ahí se ve la nariz. Y su manito estirándola. ¿Sí es así, no, Pusis? Sí. Entonces, pues... Obviamente sí parece una cabeza, una mano así, pero aquí ya le dan como que una bruja. Podría ser una viejita. Pero desde allá apareció una cara, ¿te acuerdas? Ajá. Ah, sí, aquí es la cara de un fantasma, ¿ya vieron? Y bueno, aquí está Pusis. Sí, ya se van sin nosotros. No hay que retrasarnos porque nos perdemos aquí, mi amor. ¿Y cómo salimos? Está cañón, no manches. No van a comer los murciélagos, Pusis. Los murciélagos no comen carroña. Qué grosero. Paola. Sí. Vamos a escondernos por ahí y hacemos travesuras. De las más acá. Pusis. Miren, ¿qué quieres? Pusis. Yo quiero escuchar las historias de las figuritas. Yo también, pero quiero más travesuras. No. Aquí el señor ve mucho al diablo porque dice que este es el diablo. Aquí está su cara, su cuerpo del diablo y allá vio la cabeza del diablo. Esto quiere decir que este lugar es del diablo porque hay mucho diablo. O sea, qué miedo. Pero no. Yo ahí veo un ángel. Es la cara de un ángel, Pusis. Pero suena mejor el diablo. No, no manches. Yo fui a la caverna del diablo. Me perdí en la caverna del diablo. Pandillas, este lugar está neta que exquisito. Está maravilloso. Está imponente. Con la cámara no se puede apreciar realmente la belleza de este lugar. Tendrían que venir. Acuérdense, está en Guerrero. Se llama Las Glutas de Cacahuamilpa. Es un lugar que, neta, tienen que venir a verlo, eh. O sea, para creerlo. Está impresionante. Estas formaciones, unas se llaman estalagnitas y unas estalactitas. Las estalactitas me parece que es de arriba para abajo. Y las otras son de abajo para arriba. Crecen cada... ¿Cada cuánto? 100 años, amor? Dos centímetros cada diez mil años. No, no era tanto tiempo. Sí, eso dijo, por eso dijo que la vela ya tenía millones de años. Vamos a regresar porque yo grabé cuando dijeron. Y yo según es, vamos a apostar. Yo cada 100 años crecen dos centímetros y medio. Cada mil millones de años. Vamos a quedar. Solo crece dos centímetros y medio cúbicos por cada 100 años. Y yo no grabaste eso. ¿Qué era? Que es un niño. Ah, sí parece ese un niño. Eso sí, para que veas. Es un niño cabezón. ¿Sí lo ven? Sí. Ustedes si encuentran otra forma, también díganos aquí en los comentarios. Porque, pues, el señor ve mucho el diablo. Ese es el hijo del diablo. Ah, perdón. Puchis, nos vamos a perder. Miren cómo tengo que traer a Puchis. Siempre están miedos. No manches, ahora sí nos van a dejar. Espérame Puchis, estoy mal de la cadera. De hecho, hoy es el día del abuelo. ¿Hoy es el día del abuelo? No, tengo que hablar a mi abuelo y a mi abuela. Creo pues, creo que no sé. Creo que es mañana. Nos vienen a solicitar Puchis. Yo no soy un abuelo, soy un jovencito. Casi estoy en la adolescencia. No manches, esta sí parece la cabeza del diablo. ¿Qué es eso? Si ven esto bien oscuro, pues es lo que hay. Y si echamos luz, molestamos al público. Pero un poco de luz no le viene mal a nadie. Miren qué bonita se ve la Puchis. Puchis, voltea. Ah, eso sí parece la murilla china, para que veas. ¿Ya vieron? Esto es la murilla china. Tenemos que ir rápido, porque el señor, mientras avanzamos, apaga las luces de atrás. Sí, no, vente. Entonces, nos vamos quedando y cada vez estamos más en la obscuridad. Y una de esas nos perdemos y está cañón. Se alcanzan a escuchar hasta allá, pero ya no los vemos. Hay que apurarnos. ¿Nos alcanza a ver? O hay que regresar. Es como que el eco hace como que el sonido vuela hasta acá, ¿no? O hay que regresar. No, manches. Es que había como varios caminos, ¿no? Hay que caminar, vamos a... Ya nos perdimos un poco. Pandillas, pero se escuchan. ¿Ustedes los escuchan? A ver, a ver. Sí se escuchan. Escuchan las voces, deben estar ahí más adelante. Vamos a darle. Ya estoy preocupado un poquito, pero tienen que regresar por aquí. O hay otro salido. ¿Eh? Hay que regresar más por aquí. No, manches. No, ahí alcanza a ver como un flash, ¿o no? No, pero se escuchan. Estamos super perdidos, pandillas. No manches, miren. O sea, no sé si fueron para allá o para acá. Déjenme echar un poquito de luz. ¿Se escuchan? Sí se escucha, gente. Vamos para allá. Hay que regresar por aquí. Ahora sí. Ya caminamos un rato. Porque no hay nada allá. Ahí se escuchan, a ver, vente, creo que ya. Ok. Ay, miren, miren. Lo bueno que están en microluces. Se escuchan voces, pero por más caminamos no encontramos pandillas. Ni yo para acá. Ya, ya, ya vi una sombra. Hasta allá. Hasta allá. Hasta allá. Ya los viven. ¿Eres tú? No, vi. Ay, no seas. Ya. ¿Qué ibas a decir? Ya no da nada. Puchis, vete. Te vas a quedar. Aguas, aguas. Yo te protejo, puchis. Murciélagos, chupacabras. Ya, ya, déjame estar. Aguas. ¿Qué onda? No es súper perfil. Hay que ponerla. Hay que ponerla. Hay que ponerla. Ya, ya. Sí alcancé como que a ver una sombra de una persona allá. Ah, es el Titanic. Ah. ¿Y con la prueba? Ah, ok, sí. Todo es cuestión de imaginación. Bien. Titanic. Yo veo un triángulo. Pero sí, ustedes usan la imaginación. O sea, la imaginación es tu límite. Y Puchis no tiene límites. Digo, Puchis tiene muchos límites. Por eso solo vi un triángulo. Ah, eso sí, eh. Qué mal me vi viendo un triángulo. Mientras el señor ve al Titanic. No, pero sí parece el Titanic. Miren, acá hasta acá. Y hasta allá. Puchis es de los que, por ejemplo, ponen el ejemplo de... ¿Qué ves? El vaso medio lleno o medio vacío. Y Puchis dice, yo no veo nada. Yo no veo el vaso. Pandillas. Déjenme hecho luz. Y ya, como vieron, ya estamos con el grupo. Nos perdimos un poquito. Pero ya los alcanzamos. Y el señor nos dijo, tengan cuidado. No se van a ir por donde no. Porque pues se pierden. Y por otro lado, apúrenle. No sean así. Pero por un momento me asusté. Pero si escucharan las voces, estaba tranquilo por eso. Pero nos perdimos, digamos, 10 minutos. 10, 15 minutos nos perdimos. Miren lo oscuro que está. Así estábamos perdidos ahorita. Imagínense. Aquí ha hecho luz. Estarapuchis. Papillas. Literalmente, chequen esto. Nos acabamos de hacer una poposa. Vulgaramente dicen las caras. Pero chequen. Hay alguien ahí sentado. ¿Se alcanza a ver? Ese rojo. Y pensamos que era un fantasma. Hasta acá. Oye, házate. Me da miedo, amor. ¿Pero qué haces? A ver, pregúntale algo. Sí, es una señora que ya no aguantó. Pregúntale. Está descansando. Pregúntale tú qué. Pregúntale algo. Pregúntale algo. No. Sí, bebé, tú bebé que te coma. Es una señora descansando porque sus rodillas con mi cadera ya no aguantaron. Ah, sí, miren, aquí hay más gente. Dijeron ellos, miren esa chamaca. Esa chamaca. Se ve que trata de remar a su esposo. Y dijeron, pero su esposo tuvo un caballero. Ok, ya se va actualizando este asunto. Miren, pandilla. Dice el señor que este es como el Michelin, el de las llantas. Sí, que aquí arriba hay un gorila. Ese sí parece claramente un gorila, eh. Miren, boca de gorila, ojos de gorila, frente de gorila. Las primeras que vamos a iluminar forman por su figura claramente las piernas de Maribel Guardia. Ay, miren, las piernas de Maribel Guardia. Parece un señor gordo. Yo ya me hubiera ahí actualizado un poquito. ¿Por qué Maribel Guardia? Si vienen aquí, estas son las piernas de Maribel Guardia. Y al lado están las de Paola, que son las de Popotitos. Bautizamos ya para que sepan, o sea. Tienes tus propias formaciones grutosas. Vamos. Puchis, agárramo a los pandillas porque ven, ven, ven. No corras, me espantas. Ay, no, ya vi, qué oso, amor. Qué oso, amor. ¿Qué estás? Ay, qué hermosa. ¿Ves? Y tú criticándome. ¿Ya vieron? Hay una tumba aquí. Lo que pasa de encontrar aquí muerto, nos está diciendo el señor, a un explorador inglés y a su perrito. Entonces ya los encontraron aquí y aquí mismo los enterraron. Jóvenes, yo me haré responsable a las personas que vayan conmigo. Si ustedes se adelantan, bajo su responsabilidad. Les dije al grupo que llevaban, ¿saben qué? Despido. ¿Qué? Cuidado. ¿Está bien? Pandillas, se cayó el señor, pobrecito. Me asusté, eh. Pensé que se iba a ir como hacia abajo. Porque ahí justo había como piedras hacia abajo, ¿viste? Sí. Pandillas, vamos a dejar de clavar, no quiero que nos vayamos a caer nosotros. Porque aquí está más resbaloso, eh. Y ya no hay para que te agarre. Ya no hay. El señor nos está contando una historia ahorita. El señor era un amor de persona. La neta, explica muy bien todo esto. Pero bueno, ya cambió el tema, nos platicó que había unos chavos que se iban adelantando. Y él decía, no, espérense. Y así como tres veces hasta que se adelantaron y se fue la luz aquí. Sí, porque luego hay como apagones. Hay como apagones. Entonces tenía un grupo muy grande, como de 20 personas. Y estaban impacientes, pero ya tenían media hora esperando a esos chavos que se adelantaron. Y traían niños. Y entonces se salieron, reportó y todo, pero pues no los encontraron. Y al otro día llegó la luz. A las 10 de la mañana llegó la luz. Y de esa manera ya pudieron salir. Imagínense, pasaron aquí la noche. Y dice el señor que... Que se veía como que intentaron salir porque estaban lastimados. Tenían sangre y así como raspados. Y dice que aquí, aunque haya los pasillos y todo esto, cuando se va la luz no se ve nada. Porque no sabes si vas para atrás, para adelante o qué onda y te pierdes. Y está cañoncísimo. No, sí, está cañon. Aparte, imagínate. Hace rato que nos quedamos, qué miedo. Pues si pudimos ver sido así que se vaya algo. Si ahorita en tiempo de lluvia se va algo. Y justo en el último viaje. ¿Escuchan los murciélagos? ¿Lo escuchan? Son murciélagos pero dicen que no atacan a la gente ni nada. Esto es una cerveza Corona. Dice el señor que hicieron un comercial hace mucho tiempo. Los de la Corona. Y decían algo así de la belleza natural es Corona. Y decían... Les cuento lo que dijo el señor. Ese es un perrito, ¿ya vieron? Su boca, su cabeza así. ¿Sí ven? Ya subiendo, sí. Un perrito. Se ve como horchata ese. Otro diablo. Es el diablo. Es joven hacia arriba. Es el diablo. Es el izquierdo. Y ahí hay otro diablo. Usted le mira claramente la boca, los labios, la nariz, el perrojo en la cabeza. ¿Ven? Hemos visto como cinco diablos. El cuerpo de una bestia o el osito panda. Ay, perdón. Una bestia, el osito panda, una niña o un puerco. Es que la dejaron dos pelotas. Ahora parece un puerco o una niña. Pandillas, tengo que gritar durísimo para escuchar el eco. Entonces para allá con todo, ¿ah? Sí, con todo así. ¡Ah! Sí, perdí la garanta. Le echo fuerza, le echo fuerza por ustedes, pandillas. Uy, se escucha durísimo el eco. Como infinito, ¿no? Ahorita escuchamos como ladrar a un perro. Ajá. Igual está hasta allá afuera, ¿no? Sí, se escucha. Como es fuerte su ladrido, pues ya vamos para afuera. Pandillas, nos perdimos. Gracias a Dios, encontramos nuevamente a nuestro guía. Está chidísimo el lugar, la neta. Aparte de que tienes que venir para realmente darte cuenta, presenciar con tus sentidos. Y divertirte. Tienes que venir. En cámara no se ve totalmente como está. Está increíble, está precioso el lugar. Por otro lado, le da un poquito de chispita, un poquito así como de alegría. Un poquito de jiribillilla a la cosa. Los guías que le encuentran forma a las formaciones. Como que aquí pueden ver la cara de un hipopótamo. Aquí la de un elefante. Aquí la de... Unos besos. Unos besos. Aquí un gorila enojado. Aquí un señor que trae walkman. El diablo. Aquí el diablo, aquí el diablo. Aquí muchas veces el diablo. Era virgen. Es venir con la imaginación bien abierta, con los ojos bien abiertos para poder divertirte aún más. Entonces está increíble el lugar, Mapuchis. Sí, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, pero es muy cansado. Eso sí, cuando vengan aquí, tráiganse su repelente porque hay muchos mosquitos. Pero afuera, adentro no. Fuera, adentro no hay nada. Y tenis. Para que no se vayan a rolar y con las chanquitas a ver si se les vayan. Yo con eso estuvo perfecto porque agarran bien, eh. Eso es un puente donde pasas así casi casi flotando. Entonces, si este video llega a 50 mil likes, da el like directamente ahorita. Próximamente vendremos, invitaremos a alguien y cruzaremos eso y lo grabaremos con GoPros y así súper chido. Entonces ya sabes, da el like a este video, suscríbete al canal, pica la campanita, que comentan algo chido, ¿no? Comenta algo bonito, si te divertiste y te la pasaste bien con nosotros. Y pues te queremos mucho, pandillas, aquí te dejamos nuestras redes sociales. Te vamos a llevar a conocer muchos lugares chidos, vamos a conocer el mundo juntos. Porque la imaginación es el límite y estamos muy contentos. Te amamos mucho. Te amamos mucho, pandillas. Eh, y él fue nuestro guía el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted el señor? José Carrano. José es un campeonazo. La neta, estaba una guía súper chida, nos la pasamos muy bien. Gracias, señor. Aquí un fight. Eh, eh, eh. Eso. Muy bien, señor. Que le vaya bonito, eh. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, pandillas, también ustedes. Nos vemos muy pronto. ¿Es para acá? Sí. 50, 50 mil likes. Bye. Entonces, pandillas, 50 mil likes y vamos a cruzar esto. Qué miedo, neta. ¿Ya vieron el puente? Ahí empieza y vamos a asomarnos. No manchen. Chequen esto nada más. O sea, estás flotando. ¿Ya vieron? Hasta allá. ¿Si te vas a atrever? Sí. ¿A dónde llegarás allá, eh? ¿O ya te regresas ahí o qué? Bueno, aquí te va a aparecer un botón de suscribirte, te van a aparecer algunos videos. Qué miedo, pero vamos a hacerlo. Así es. Bye.